¡Aurora, vos te cepillaste los dientes! ¿Cómo no te vas a cepillar los dientes? Te vas a la icarias, bueno. Muy bien, eso te lo tenés que cepillar siempre, si no, se te van a terminar pudriendo los dientes, en serio te lo digo, Aurora, ¿eh? Bueno, si no te das tu cepillo, decímalo, ¿viste? Porque yo es la verdad que no puedo adivinar. Bueno, sabía, te compré la pasta que te gusta, que es la rosa. Te compré el cepillo que te gusta, que te gusta, ¿viste? Lávatelos. No, no es así, no es así. Sí, yo me lo estoy robando rápido por tu culpa. ¿Por qué no llevas un alcoholiste? Porque vos no te quisiste levantar. ¿Ves? Hay que cepillaste las molas bien, si no se te llenan de caries. Ves, Aurora, si no te lavas los dientes, ya sabes lo que te va a pasar. Cuando tengas 30 darios, te te van a caer todos, ¿eh? Bueno, laváte los dientes. Escupí. Muy bien, cositas del misco cantante. Gracias.